Bailemos todos, bailemos todos paisanos Música Siga bailando, sigan zapateando, sigan gozando bonito Está bonito, está bonita, recuerden que es como tema Como siempre, muchísimas gracias Y saludos para la gente de las Buenas Feras, Santa Cruz Y saludos para la familia Díaz, la familia González Y échale bonito, paisanos El saludo es para el señor Osvaldo Música 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 Familia González, familia Díaz, de las Buenas Feras, Santa Cruz Recuerden, muchísimas temas, paisanos Música Ya nos pasamos del límite Música 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 Este es el bonito Paisano 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 Un saludo para la familia López Familia González Y echen el Sonegüite No Sonegüite, raza Y saludos para la familia Cross La familia Mendoza Familia Pimentel Y saludos para mi sobrino Leonardo Sánchez Rufino Sánchez Fidel Vázquez No se me agüiste, primo Ahorita vamos a pedir Una chela Una chela bien fría La chela ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Esa fue la última! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima!